En este punto se oyó, suspiro de hembra en la rueda, y la voz de su patrón secreteándole las cuerdas. Si tenés cachorro, espera que crezca pa' verlo costero, rumbiador pa'l pago, moco bien terito, y espera que cambie su voz pa' que cante. No hay en todo el mundo pago como el mío, porque hay esperanzas en todos sus montes, y cielos y estrellas toldando sus nidos. Porque sus zanjones cantan cuando lloran, lloran cuando cantan sus rezos en indio. No hay en todo el mundo pago como el mío. Si tenés cachorro, Dios te lo conserve, llévalo a tu río, toca su mollera con agua fresquita pa' darle bautismo, y busca a dos buenos cantores del pago, y hace los padrinos. Que ella sea calandria, costera orgullosa con miel en el pico, y él, zorsal y celero, payador matrero bien sanjavierino. Si tenés cachorro, Dios te lo conserve, llévalo a tu río, tíralo de panza por los arenales, del pelo en las aguas de golpe sumilo, túmbalo de orejas sobre las corrientes pa' que oiga el canto indio, y hace que su mano se estire a la estrella y el ojo al lucero saliendo del nido. Si tenés cachorro, suerte del destino, que sepa al hermano mirar con cariño, que arda en la querencia como un trasfoguero, que sea guayaltivo de raíz en las islas, con sombras patuitos, pa' que cuando vaya pa' las capitales, no te lo encantile cualquier lucerío, pa' que no se siente con bailes extraños, quebrando caderas con el embrerío. ¡Que aprenda guitarra! ¡Que lleve pañuelo de galleta al cuello! ¡Que chamamese envegando a ladidos! ¡Que sea quitape puro de golpe en la boca, costero derecho, moco bien terito! ¡De esos que al cacique de raza difunta le alzaron la lanza, quebrando sus puntas pa' hacer sus cuchillos! ¡Que firulete con las acordeonas! ¡Que a la taga puro se le queme el pecho! ¡Que encienda de noche su tonto escondido pa' hacer un incendio cada madrugada y así amanecido! ¡Que se espine a lo hombre! ¡Que suba barrancas y robe esperanzas pa' hallarlas cantando sobre el lomo el río! ¡Que fije pacuces! ¡Que popee en el taco del timbó más gaucho! ¡Que cruce enangada por el veroncito! ¡Que trence un asiento su malo embrujada! ¡Que robe a la avispa la suca del pecho de un seibo florido! ¡Que entran penutrias y que chifle polcas y coma capincho! ¡Si tenés cachorro! ¡Que la carne potro le engrase el hocico! ¡Que hace los macaces! ¡Que abra por el lomo los hábalos gordos alzado en horqueta sobre el bracerío! ¡Que asiente a chiflidos las garzas ariscas! ¡Que baile con chinas! ¡Que grite el paisano! ¡Que toree milicos! ¡Que a boca cerrada llames yacareces! ¡Y que a bola de uno les pegue en el caique! ¡Pa' que panza arriba pollen en el río! ¡Si tenés cachorro! ¡Con punta de lanza marcale la frente! ¡Con ala de paloma y a miel de panales cruzale los oídos, la boca y el pecho diciendo! ¡Hijo mío! ¡Dobla la rodilla de frente a tu río! ¡Reza con tu padre la oración costera de los pagos indios! ¡Juro ser un tape de los de alarido! ¡Juro ser un ceibo pa'l manso conmigo! ¡Juro ser arroyo pa' canoa en apuros! ¡Tigre pa'l contrario! ¡Zorzal pa'l amigo! ¡Y entrar a la muerte como entré a la vida, de vilcha y de lanza! ¡Bien San Javierino! ¡Dios te lo conserve si tenés cachorro! ¡Porque es una suerte vivir florecido!